Vamos, vamos, vamos. Es, es Javi Lofaela. Hola, buenas, soy Blanca. ¿Qué tal? Yo mal te presento, hola, soy Blanca, hola. Es que yo te hago unas mierdas como el supera de un picador. En serio, ¿eh? ¡Jesús! Es decir, esa es mi presentación. Esta, esta es Bea. Ella es Bea. Ella es Bea. Le voy a decir otra cosa, ¿sabes? Vale. Bea, Bea. Bea, este es Javi Lofaela. Hola. Hola, me llamo Bea. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Brigging Brian? No te dirías. Es Sandra, la hermana, la hermana de Bea. No, déjalo ya. Sandra, ven. No ocurre ninguna más. Pero no ha habido llamada todavía. Mira, no ha habido. Eeeeh. Eeeeh. Eeeeh, es muy bonito. ¿Cuántos somos? Tres de cuatro. Tres. Tres de cuatro. Tres. ¿Dónde está la cerveza? ¡Está grabando! ¡Está grabando! Un malo vuelo para aquí. ¡Pum! ¡Está grabando!